La edición número 19, la 19ª edición de la Expoferia del Mezcal y del Taco de Villamadero espera la visita de más de 35 mil personas del 20 al 24 de noviembre y podrán disfrutar de la cultura líquida con la que cuenta el municipio y degustar el tradicional taco con una variedad de guisado. Y mire, si hay en Michoacán un lugar donde se hace buen mezcal, es en el municipio de Madero, muy cerca aquí de Morelia, 40 a 45 minutos. En representación de Roberto Monroy, el secretario de Turismo del Estado, Alejandro Hernández, director de Desarrollo de Empresas Turísticas de la Dependencia Estatal, señaló que el mezcal continúa generando una trascendencia no solo en lo local, sino a nivel internacional, pues ya se puede encontrar en distintos países. Y mire que el bola le sabe bien al tema del mezcal. Por su parte, Juan Carlos Gaviño, presidente municipal de Madero, recordó que para esta edición habrá más de 25 puestos de tacos y en los días de las actividades se elaborarán más de 25 mil tacos y estarán presentes las 50 marcas de mezcal de este municipio. La programación que se ha preparado para esta edición tendrá el horario de 11 de la mañana a 8 de la noche, comentaron los organizadores. Además, puntualizaron que los eventos serán culturales, musicales y deportivos, por lo que se invita a las familias de todos Michoacán a acudir.